Hola compañeritos, el día de hoy vamos a ver la izquierda derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sabes cuál es el lado izquierdo y el lado derecho? En el cuerpo tenemos muchos órganos, de los cuales tenemos dos. Dos ojos, dos brazos, dos piernas. Hay órganos dentro del cuerpo que también tenemos dos, pero no se pueden ver, como los pulmones. Observa el póster del cuerpo humano y lo podrás ver. Estos órganos están uno al lado del otro. Son dos órganos, porque a los dos los necesita el cuerpo para hacer actividades. Dos piernas. Para escuchar, necesitamos dos oídos. Si uno de estos dos órganos te hace falta, te sería muy difícil hacer algunas actividades. Existen personas que su cuerpo no es igual al de los demás. Por ejemplo, no pueden ver, o no pueden escuchar, o les falta un brazo. Estas son personas admirables. Con mucho esfuerzo logran realizar muchas cosas. Realicemos una actividad de nuestro libro Descubro y Aprendo. En la página 21, la mano y el pie que tienen orilla de color azul son los que están del lado derecho. Los que tienen orilla de color rojo son los que están del lado izquierdo. Te invito a que cuenten los dedos de tu mano derecha y también los de tu mano izquierda. Y ahora dime, ¿cuántos dedos hay? ¿Cuántos dedos tiene tu pie derecho? ¿Y cuántos dedos tiene tu pie izquierdo? Y si juntas los dedos de tu pie derecho y tu pie izquierdo, ¿cuántos dedos hay? Vamos a hacer un juego. Escucha las instrucciones que te daré a continuación. Y realiza lo que yo te indico. ¿Estás listo? Levanta la mano derecha. Ahora levanta el pie izquierdo. Toca tu oreja derecha. Toca tu rodilla izquierda. Toca tu ojo derecho. Y mueve tu pie izquierdo. Las personas pueden realizar actividades como comer, lanzar una pelota, dibujar, pintar, peinarse con la mano derecha. O con la mano izquierda. Y si usan la mano derecha, se dice que son diestros. Y si usan la izquierda, se les llama zurdos. Y algunas personas que pueden utilizar la mano derecha y la mano izquierda, se les dice ambidiestros. La mayoría de personas usan la mano derecha. Observemos en el dibujo la niña que está haciendo la tarea. ¿Qué mano usa para escribir, derecha o izquierda? En la página 22 de tu libro Descubre y Aprendo, vamos a realizar estas dos actividades. Busca las manos que son del lado derecho y las pintas de color azul. Tómate el tiempo que necesites para hacerlo. Si se te hace difícil, no te preocupes. Alguien en tu casa te podría ayudar. Y finalmente, para concluir nuestras actividades, busca los pies que están del lado izquierdo y píntalos de color rojo. La tarde para la derecha y la izquierda. Izquierda, derecha. ¡Adiós!